Benevento de la Serie B italiana no podría retener más a Gianluca La Padula y clubes como Torino, Cagliari y El Asverona están a la espera por sus servicios. El Bambino viene dando la hora en el fútbol italiano, no solo es referente del equipo, también es goleador a pesar de no haber arrancado la temporada como titular. Hoy se ganó el puesto y con 6 goles es uno de los máximos anotadores de la Serie B y ante sus más recientes actuaciones, clubes de primera división ya lo tienen en la mira para ficharlo en el próximo mercado de pases. Uno de los equipos que mayor interés mostró por el delantero ítalo-peruano fue el Torino de Turín. El clásico rival de la Juventus presentó una oferta formal al finalizar la temporada pasada cuando ya sabía que el Benevento había descendido a la Serie B. La negociación se enfrió debido a que La Padula se encontraba en esos momentos con la selección peruana disputando la Copa América en Brasil y no quería permitirse una distracción que lo alejara de sus objetivos con la blanquirroja en el torneo continental, aunque sabe que los toros irán nuevamente por el Bambino en el mes de enero. Antes de continuar te invito a ver el video de La Padula of Arfán, ¿quién debe ser el nuevo titular ante Bolivia y Venezuela? Mientras en segundo plano se encuentran el Cagliari y el Asberona de la Serie A del Italio-Cancho. Ambos equipos cuentan con un gran poder adquisitivo pero desean ver la manera de poder contar con un delantero de jerarquía y que sepa llevar al equipo de gran manera con miras a lograr una clasificación a torneos internacionales y el indicado es Gianluca La Padula. Sus dirigentes ya tienen pensado lanzar una oferta formal por el delantero aunque no será muy ostentosa en lo económico pues saben que con el simple hecho de ofrecerle ser parte de la máxima división del fútbol italiano es un punto más que relevante. La carta del pase del delantero asciende a unos 400 mil euros y actualmente en su club gana 1.6 millones de euros anuales por esta razón el Benevento quiere venderlo sí o sí, saben que es un monto muy alto a pagar para un jugador de la Serie B italiana a pesar de las ofertas por el delantero peruano, siguen contando con sus servicios y esperan hacer un gran fichaje en el próximo verano. Recordemos que Gianluca La Padula estuvo muy cerca de dejar el Benevento en esta temporada para irse a otra liga muy competitiva el equipo que estuvo al acecho y que el mismo presidente del club italiano confirmó dicho interés fue el Leicester City de la Premier League inglesa, el acuerdo ya estaba pero se cayó la negociación por aspectos económicos que no favorecían ni al futbolista ni al Benevento. Lo cierto es que mientras Gianluca La Padula siga siendo figura y goleador de su equipo en la Serie B ofertas van a llegar y no le van a faltar para que pueda escoger en el próximo mercado de pases y con mucha más razón si su presencia en la selección peruana es determinante para la tan ansiada clasificación al Mundial de Qatar 2022. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Crees que Gianluca La Padula fichará por algún equipo de la Serie A en el próximo mercado de pases? Si quieres conocer a lo que se dedica actualmente Iván Bulos luego de que se retiró a los 27 años por una lesión de la rodilla, dale click acá. Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.